¿Qué es un equipo lindo? ¿Qué? ¿Qué es un equipo lindo? Ustedes son muy melletos ¿Uso 5? Sí ¡Muy bien! ¡El muy malo! ¡Vamos al norte! ¡No, sur! ¿Estás listo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Igual tienen un Viper, pero rinde que tengan Besal ¡Tengo las piernas esta vez! Ok Probablemente le sirva al Puget también Ok ¡Vas primero! ¿Y vas a poner ahí la guardia enfrente de ellos? ¡No! ¡Esta camino! ¡Esta camino! ¡Esta camino! ¡Esta camino! ¿Cuánto te ahorra la guardia? ¡No sé! Ok todos, 30 segundos ¡Buen idea! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡No espero!! ¡No se%. ¡Buen día! Estamos aves subto ¡Gracias! ¡Bueno när aquí está el Éxito! ¡Duestro un bomten 37! . . . . . . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No, mono! ¡Mirad todo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué nunca le dijiste, boludo? Le di. ¡Corre de ahí! ¡Corre de ahí! ¿Por qué se planta? Y ahora me va a querer culpar a mí porque el idiota se tanquea todo, boludo. ¿Cuándo puedo hacer algo? ¿Quién está deteniendo? ¿Quién está deteniendo? La correr no es tan divertida como el idiota. No es un poco divertido. ¡Este camino! ¡Este camino! ¡Este camino! ¡Este camino! ¡Este camino! ¡Ok! ¡Qué pelotudo, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Este camino! ¡Vamos! ¡Este camino! ¡Y le rompé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¿Por qué está ahí? ¿Quién no? Buena idea. Porque fue mi. Rápido no es tan divertido como atacar. No es un poco divertido. ¿Es eso un gran error? ¡Como! ¿Quién le va a tirar? ¿Quién le va a tirar? ¿Quién le va a tirar? No estoy seguro Tú vas primero Yes Hiciendo la calle Ow Tu torre medio debería necesitar un poco de atención ¿Cuándo puedo? Ellos dicen que historia está escrito por los victorios Así que podrías salvarte un trabajo de escribir aquí Debería tener que mirar en tu torre Ow Bueno, esa cosa puede realmente arreglar un poco de punición Guess we better Towers under attack there I wouldn't worry about it though It's not so No, that looks pretty bad Guess we better Which white? That's no white I'll take that Me too I'll take it You Hey, what was thinking? Uh oh A flight of fantasy Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es tan babel! ¡Ven a la cosa! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Help! Is that a squirrel? Come on! The metal tower's taking a beating. Help! Take kill spree! Only! Good idea! Close it with mine! Let's go! I'm not going to let you go now, but I'm not going to let you go now. I'm not going to let you go now. Yep! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Your middle tower might need a little attention. Look at those structures. Woo, fortified. Good idea. Cause it was mine. What is noise by this hitting? It's not one thing, mate. You are killing it out there. Double killing it. You need a term for what you're doing. Your middle tower might need a little attention. Is that a squirrel? Come on! How do you like your middle tower? I hope you like it destroyed. You'll steal it. Let's go north! Bottom tower's under attack there. Oh, shit! Middle barrens. Gone. Destroyed. All right, bottom tower's down. Looking good out there. Hey, did you need that barrack down there? The one they're destroying? Good news, you have a pile of bricks. Bad news, it used to be your middle barracks. Oh, this is trouble. You let them take out your bottom barracks. Hey, you go first. Hey, you want to fire? Enemy, wait. First. Little tower might need a little attention. Hey, come let them do what they do. First, mate. You might want to haul ass over your top tower. You know what? It's probably fine. Oh, no. Your top tower. Former top tower. This way. Not the worst news. I mean, it's in the top 10 worst newses, but stay positive. I'll do next to you. Okay. 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 We got your number. What comes after two? Hit the road. Ow! Ow! Uh-oh. Tires fortified your structures. All she wrote for their top barracks. Come on! They are on a killing spree. After you. After you. When can I hit something? Who's stopping you? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!